Ok, Google, enciende las lámparas de grabación. Muy bien, encendiendo el dispositivo lámparas de grabación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy los voy a invitar a ensamblar esta computadora Intel NUC, que me encargó mi amigo Jacinto Pérez Gerardo para su despacho de abogados. Ellos básicamente usan Word y Excel. Le vamos a poner 8 GB de RAM. Ya sé que es mucho solamente para Word y Excel, pero con esto podemos garantizar que pueden tener muchos archivos abiertos al mismo tiempo. Es decir, 4 documentos de Word y 4 documentos de Excel como si nada. Esto le va a ayudar mucho en ese sentido. Y bueno, pues ya saben que mis discos favoritos son los discos en estado sólido. Le vamos a poner este Kingston de 480 GB, que es muy, muy rápido. Vamos a armar la computadora y ahí les explico las características. Entre ellas tiene 4 puertos USB 3.0, de los cuales uno es un puerto para cargar. Es decir, aunque la computadora esté apagada puede cargar. Tiene puerto infrarrojo, puerto Ethernet, HDMI, VGA. Todo lo que se les pueda ocurrir lo tiene este pequeño Intel NUC. Vamos a armarlo. El proceso de ensamble de este equipo es muy sencillo. Hoy voy a utilizar el set de desarmadores Xiaomi Ouija, que trae un mango y todas las puntas que puedas necesitar para desarmar cualquier computadora. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar con el desempaquetado. Es muy sencillo. Aquí trae todos sus manuales, todos sus instructivos. Esta es la computadora. Sus medidas son de 11 centímetros por 5 centímetros. Es realmente pequeña. Y de aquí a acá tiene otros 11 y medio cuando mucho. Ni siquiera llega a 12. Para desarmarla solamente tenemos que quitar estos, ni siquiera quitar, aflojar. Estos tornillos no salen, solamente se aflojan. Una vez que están totalmente liberados los cuatro tornillos, lo levantas con cuidado porque tiene un cable, que es el cable de datos y el cable de corriente para el disco duro, que están ensamblados en este bracket, el cual lo quitas con esta otra punta. Ya queda la tapadera, queda libre del bracket. Y este es el bracket donde va el disco duro. Yo utilizo esto, que originalmente es para hacer hielitos. Le pones agua y lo metes al congelador. Yo lo tengo enumerado. Y cuando son muchas piezas, como no tengo tan buena memoria, en una libreta escribo de dónde quité cada tornillo. Y así a la hora de armar no me faltan ni me sobran tornillos. Ese es un tip para desarmar cualquier cosa. Y estas valen, no sé, 5 pesos, 10 pesos. Ok. Ahora vamos a abrir el disco duro. Esto ya quedó desempaquetado también. Y esta es la memoria RAM. La memoria RAM se instala de este lado. Ahí tiene un slot. Solamente tiene uno. Es por eso que yo le puse una de 8 GB, porque no le puedes poner dos de cuatro. Y son DDR3L. L es que son de bajo voltaje. Low voltage significa la L. Como pueden ver, pues esto es la compu. Este es el Wi-Fi y el Bluetooth. Estos son los... Este enchufe, que es naranja, es porque puede estar en la computadora apagada y aquí conectar tu celular y lo va a cargar. Estos azules son USB 3.0, de los cuales tiene tres. Aquí tiene un lector de tarjetas. Esto es un candado Kingston, como los que usan las laptops. Lo puedes amarrar al escritorio con alguna cadena, algún seguro especial, y ya no te lo vuelan. HDMI, VGA. El adaptador, el... Para el adaptador de corriente, puerto Ethernet, y el botón de encendido y apagado. Ahora vamos a instalarle el disco Duque. Es importante confirmar que la parte que dice Front va hacia donde está el USB amarillo. Listo. Ahora vamos a sacar de aquí... Ah, esto es importante. Esto es una base que va en la parte de atrás del monitor y aquí ensamblas la computadora y así queda en la parte de atrás de un monitor y ya no te estorba para nada. Este es el cargador. Tienes que presionar esta parte de aquí y aquí pones el adaptador según el país donde la vayas a usar. Este es el que vamos a utilizar nosotros. Así. De tal manera que si vas a ir a algún otro país te puedes llevar tus enchufes y tu computadora va a funcionar en cualquier parte del mundo. Vamos a conectarla a nuestra estación de pruebas. Aquí está el cargador. Este es el mouse. La red. Y el monitor. Ahí encendió. Listo. Ya quedó. ¿Qué les pareció? ¿A poco no es una maravilla? Si quieren una computadora similar o igual a esta me pueden mandar un WhatsApp y yo con mucho gusto me pongo de acuerdo con ustedes para mandárselas a donde quiera que la necesiten. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.